Yo vendo unos ojones, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicé, porque me han pagado maría. Yo vendo unos ojones, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicé, porque me han pagado maría. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. Ese es mi nene, a preguntarle a las olas. Si han visto a mi amor pasar, cada vez que tengo pena. Voy a la orilla del mar, a preguntarle a las olas. Si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Y toda la noche la paz, suspirando por tu amor. Vamos a cantar entre todos. ¡Bring! Lloraré, lloraré. Lloraré, lloraré toda la vida, si la que ha, si la que ha, si la que amo tiene dueño. Lloraré, 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 lloraré en un silencio profundo. Lloraré, lloraré, lloraré solo intrínca en este mundo. Cuando la noche me lleve, por su camino, cuando la noche me lleve, por su camino me soja. El viento me adentrae, esta santa que te gusta. Llora, lloraré, 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 lloraré y solo en este mundo. ¡Bring! Que lindo cuando la empurra Con ojos de nieve va Y en blancos jardines o a temblor de luna Sobre el chal-chal Al alba los chal-chales Al al de cielo narra Onde el chal-chal se verá Sonora sangre en manantía Canción de borcha el chalero Perdiente de pluma en flor Abierto color Perseigo lastimador En corazón Para el aire Brin Brin Con la mollera yustada Con las tresas largas te vi pasar Y ahí no vas a misa y no en el guardapad Lo hice rayar Y ahí no vas a misa y no en el guardapad Lo hice rayar Te esponté del caballo Me puse cerca Y ahí no vas a misa y no en el guardapad Al alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Luego siguieron Zambas bailamos juntos sin descansar Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval Entre medio en los puentes y serpentinas del carnaval Miércoles de ceniza enharinados nos vio pasar Y en anga de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar Y en anga de misa y no luego a mi rancho fuimos a dar ¿Cómo olvidarte cerrillo si por tu culpa tengo mujer? Ver que morena cerrillada por alma y vida te cantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Una voz bella a quien la tuvié Para cantar toda la vi Pero mi estrella me dio este hacer Y así te siento, tierra querida Pero mi estrella me dio este hacer Y así te siento, tierra querida Como guijarros que se despejan Ruedan mi cor, sueño y herir Yo soy arisco como tus bre Y así te canto, tierra querida Yo soy arisco como tus bre Y así te canto, tierra querida Andaré por los selvas y llanos toda la vi Arrimándole copla a tu esperanza, tierra querida Arrimándole copla a tu esperanza, tierra querida Arrimándole copla a tu esperanza, tierra querida ¡Gracias! 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 Canción de los chachaderos, vertiente de pluma en flor, abierto color, deseo lastimado, ¡el coraje acabó! ¡Gracias!